La Palabra del Señor Del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, de los versículos 22 a 30. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él le responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Maravillosa palabra que es un gran bálsamo para nuestras vidas. Sí, cuando eres despreciado por alguien, cuando alguien como que te hace la mala gana, cuando alguien como que ni siquiera te determina, cuando alguien te odia, no tengas temor. El Señor lo ha dicho. Los últimos, aquellos que son a veces despreciados, menos valorados, serán los primeros. porque al llegar al reino, al llegar a la puerta celeste del reino, serán recibidos como hijos porque si han sido fieles, así la ciencia humana, la soberbia humana les haya despreciado. Yo, por el contrario, les amo y les tengo siempre en mi corazón y por cada uno he dado mi vida. Definitivamente, junto a Dios, se ganan todas las batallas, aún aquellas que parecen perdidas, porque con el Señor, siempre su amor nos espera, nos reconforta, nos ilumina y nos cubre para siempre. El Señor te bendiga y te guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.